Tu familia no me quiere, dicen que soy lo peor Estar conmigo es un error, y mi amor no te conviene El cruz antes el monje llegó, pero tu no lo ves así En un abrazo descubrí, lo que tus labios no dijeron Tus ojos me delatan, mi no gana, no aguanta, todos sabemos que es así Estás enamorando de mí, ya sabes que estoy loco por ti No esperaré mañana si hoy tenemos ganas, porque tenemos que desviar Hoy por ti Sé que te han dicho que soy mujer llegó, pero te juro que por ti he cambiado Es la dueña de mi sentimiento, yo solo quiero vivir a tu lado Acércate, escúchame, déjate querer, dímelo de una vez Quiero tenerte para siempre, que seas mía para siempre Acércate, escúchame, déjate querer, dímelo de una vez Quiero tenerte para siempre, que seas mía para siempre ¡Canta! Nosotros sabemos que es así, que estás enamorando de mí Ya sabes que estoy loco por ti No esperaré mañana si hoy tenemos ganas, porque tenemos que mentir Uno, por ti Acércate, escúchame, déjate querer, dímelo de una vez Quiero tenerte para siempre, que seas mía para siempre Quiero tenerte para siempre, que seas mía para siempre Tus ojos me delan, mi boca ya lo manda Nosotros sabemos que es así, que estás enamorando de mí Ya sabes que estoy loco por ti No esperaré mañana si hoy tenemos ganas, porque tenemos que mentir Muchas gracias Muchas gracias